Buenas tardes Leonardo, una semana realmente interesantísima desde el punto de vista de los commodities con precios manteniéndose como el caso de la carne o los granos dando este esperado salto que ya se venía anunciando por algunos analistas en las últimas tres semanas pero que no se producía, una conjunción de factores realmente interesante una mayor demanda de parte de granos a nivel mundial, los stocks que bajaron fuertemente por la pandemia la gente encerrada consumió muchísimo y todo esto con un stock a la baja entonces cosechas que si bien han sido récord en algunos países como el caso de Brasil y bueno el caso paraguayo también, no así en otros lugares del planeta entonces todo esto ha hecho una conjunción muy buena para que viéramos lo que estamos viviendo hoy de la suba esta de los commodities y cuando uno ve en Argentina que ya estaban apostando pero los programas agropecuarios te hablaban hora a hora de que si llegaba a 400 no se llegaba a 400 dólares la tonelada, lo superaba, etc. había una tonificación de todos los actores Está muy cerquita de la soja de los 400 dólares en Chicago Exacto, exactamente, entonces era poco menos que si iba a... era hora a hora, era como si fuera una votación, ¿no? el recuento de votos, ya que teníamos hace pocos elecciones funcionaba así la prensa argentina especializada con un área realmente impresionante también de crecimiento acompañando esto de Brasil Brasil, todas sus áreas este fin de semana se anunció un 15% más del área de estimación de área por la compra ya de semilla que se ha hecho de soja un crecimiento del área muy fuerte de la cosecha del trigo entrando los cerrados, o sea, toda la parte que es Brasilia todo el distrito federal, todo alrededor del distrito federal Goias y Bahía bajo riego con promedios de 6.200 kilos por hectárea el trigo bajo riego lo cual está indicando una introducción de cultivos de inverno muy buena que está teniendo Brasil en estos momentos y esto hace de que haya un volumen de grano si bien una alta demanda, tenemos también un volumen de grano en estos momentos, o una intención de siembra en el caso de la soja y el maíz muy importante al lado brasileño pero por otro lado, se da también un ajuste en el tema del precio del dólar el problema que está viviendo Estados Unidos en estos momentos con la elección, donde Trump vendría perdiendo fuertemente y siendo fuertemente agresivo por otro lado, esto hace entonces que el tema del dólar comience a tener problemas en los mercados internacionales y hemos visto cómo el dólar subió en Uruguay cómo el dólar subió en Brasil llegó a 5.85 en Brasil el dólar se esperaba que pasara a los 6 el gobierno intervino no llegó a 6 reales por dólar pero ya llegó a 7 en su momento o sea, tenemos que pensar que hace 3 meses el dólar llegaba a 7 reales por dólar y en Uruguay también o sea, una suba de precios con una depreciación de la moneda uruguaya o brasileña para los productores evidentemente les sirve más a los uruguayos que están sometidos a una dolarización muy fuerte Brasil es distinto operan en reales, no operan en dólares pero evidentemente al productor uruguayo la ecuación comienza a cerrarle de otra forma que hace un mes he impensado esta situación que estamos viviendo en estos momentos Bueno, además de una estructura de costos que permite ser licuada en alguna manera por este panorama que se ha instalado en estas últimas jornadas Evidentemente, en la medida que suba el dólar no suban los combustibles no sube la energía en nuestro país y demás podemos pensar en que se va a tender una rentabilidad más positiva a lo que podemos pensar hace un mes sin lugar a dudas debido al fuerte peso que todavía estamos teniendo nosotros en nuestros costos no, o sea el nuevo gobierno atendiendo el problema de la pandemia no ha podido licuar costos que se había pensado que los primeros seis meses se lograban bajar o licuar no lo ha podido hacer debido al tema de la pandemia como muchísimos países tampoco lo han podido hacer una realidad es que vamos a seguir viviendo por todos los indicadores que hay en la mañana de hoy se hablaba de que la volatilidad del dólar la vamos a seguir viviendo en la medida de que se acercan las elecciones de Estados Unidos que eso es un punto muy importante y lo segundo que los mercados van a mantenerse de grano fundamentalmente de alimentos hasta que no se confirme la serie de plantaciones y como son la implantación de dichas plantaciones en Sudamérica fundamentalmente Brasil Argentina y Paraguay no se consolide esa dimensión de información cierta vamos a seguir viviendo un momento realmente interesante en el precio de los commodities Javier Pena especialista en el área económica y financiera muchas gracias por el contacto no, gracias a ti como siempre gracias a ti como siempre y